. Che, lo tenemos, sí. Las manitas en el aire, ¿ok? Che, che, che. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo es? ¿Cómo suena todo? ¿Cómo suena? Se lo damos en tres, dos, Rima. Vamos a ver lo que pasa, pavo. Yo voy agrandado tan sobrado que en verdad en la final ya me he colado y no hay final, pero esto es anticipado. Ellos son más frikis que la puta peli de Sarnado. Sarnado, llueven tornados por donde tú quieras. La verdad que ni se lo espera. Me habían hablado mucho del Marca y en Galicia, colega, y me traen contra dos pececillos de la pecera. Yo, de la pecera, pero en la comarca. Cualquier piedra se puede desplazar cuando desmarca. Y la verdad está en la tanda. Tenemos vaso y Red Bull. ¿Quién adivina lo que nos falta? Yo, no falta tener estilos dirigibles. Primo, somos como el vaso. Increíbles, indescifrables, indivisibles. Les dejamos rojo el ojete. Rayo, no corres el triple. No corre el triple, pero puedo adelantarte. Y al objeto no querían ni mirarle. Ojalá los cascos haberlos podido ver antes. Pa' ponérmelos ya, si no, tener que escucharle. ¡Cómo va! Que escucharle, primo, yo le derribo. Porque sabes que en verdad entro a full. Estos dos han estado en Red Bull. Pero no se acuerda nadie, ni tú, ni tú, ni tú. Ya, pero estamos aquí dándote mi lírico. No estuve en un lugar pacífico ni idílico. Te pones los cascos pa' no escucharme, qué típico. Y yo todo lo contrario, es para escucharte más nítido. Yo no tengo pesadillas con vampiras. En el rap soy un crack, en el track todos van lilas. Cuando me miran le pongo las pilas. Es una goba a mi lante. Ponen cuernos, piqué con Shakira. Yo, loco, yo me amplío. Tú eres del vaso medio lleno, pero yo lo veo vacío. Lo que pasa es que me gusta saltar al vacío. Así que cuando veo tanto espacio, me río. Tanto espacio, me río por ahora. Son como el espacio, sus planetas no conexionan. Está de Red Bull porque soy Ferrari a todo por hora. Y soy como Alonso porque voy chillando goma. La estrella más bella es la que te miente. Ves el vaso, pero es la estrella la que te consiente. Aunque se rompe el recipiente, porque aquí ya no hay vasos. Bebe la botella directamente. Yo, loco, no me hables tan fuerte. Hablas de la estrella y hoy en día soy la estrella de la muerte. Se te acabó para siempre. Te echo Red Bull y te abro un chiringuito. A ver si hay suerte. Última. Rapeando todo pasto. Esto no es como ETA, letras bombas como Vasco. Los rappers se creen buenos, pero los aplasto. Me escuchan rapear en bases y mis frases dicen casco. Tiempo. Vamos. Con el 4x4 libre a sangre. Acabó el equipo de Galicia. Parte el equipo de Galicia. Afer, hermano, dámelo ahí. A ver cómo tenemos que estar toda la gente. Esto solo acaba de empezar. Así que ya podéis preparar el brazo porque lo vais a levantar mucho. Che, che, che. ¿Cómo es? ¿Cómo suena esta gente? Se lo damos. En 3, 2, 1. ¿Cómo está Vigo? Ni amigos ni enemigos. Yo tengo el calor del público. Me dan abrigo. Es un amago cochino. Te tiro al suelo en el corner. La cabeza para Figo. Para Figo, loco. Si tú eres un cerdo, concuerdo en que en verdad te quedaste en el recuerdo. Es Vigo, amigo. Disparo y siempre acierto porque tú eres de Vigo, pero llevas el ojo tuerto. El ojo tuerto, pero el hueso ancho. Ya que me despieso siempre y no estoy en despacho. Es loco. El cerdo lo aprovecho y yo no un caco motencho. Y te gloco dos trocitos pa' hacer ratio. Oye, oye, oye. He escuchado al Pelele, que lleva la talla XXXL. Es huesos ancho. ¿Eso quieres? Bueno, cada uno se consuela como puede. ¡Cómo es! Hablas de XXL. Te montan las pelis en tu Kelly que ni quieres. La vida tan heavy que nos dicen que yo subo decibeles. Tú en Madrid no llevas título en Cibeles. Yo. Lo suyo sí que es XXL. En representación a lo que este no tiene. La pareja se mantiene. Uno se las prepara, el otro se las escribe en el ADN. Chaca del ADN, pero te consienta. Te voy a dar antes de que caiga una fiesta. Yo no me consuelo. Esto nunca ha sido siesta. Se nota que en Valencia nos os alimentan. Yes. Ah, no nos alimentan. Pero que cuentas pedazo de cerdas. Si vienes a Valencia y pruebas la paella, te vuelves en el aeropuerto con cuatro de ellas. No es un aeropuerto, pero en mi rap yo te dejo terminal. Nunca puedes en mi rap esclipsar. Lo que digo porque es un aeropuerto. Acabo con yo, varios muertos, dejo terminal. ¡Vale! No, no. No, no. Pero si solo he terminado. Muy bien, loco de la tierra del junkie yo rapeo como el tute. Y este como el sota es un idiota. ¿Sabes cuál es la diferencia entre este y yo? Que a mí sí que me tengo el bota. Hermano, vete a llenarte un estadio. Para rapear como el Tote te hace falta estudio. Lo siento si esto es tibio y ratio. Yo soy sabio por lo que rapeo y lo que video. No te entiendo. La verdad que lo dices es que no lo comprendo. Es que sabio de verdad sigue aprendiendo. No presume de lo que he aprendido con el tiempo. Dice este cabrón que a mí me tongo el bota o que no lo hizo, idiota, pues te voy a cambiar la nota. Sabes por qué yo te mato, soy Tiago Bota. Es el puto Bota porque me pongo y mato al gato. Tú eres Tiago Bota, tú eres la bota del polvo. Yo te hago un polvo por idiota, controlo el cosmos. Eres Cosmo y Wanda y yo estoy en el Wanda metiéndola como un loco. Ya las pillo, no a cuchillo. Nunca vas a acabar al pasillo. No eres Tiago Bota y con la bota que sentillo. Tienes la cara de Alcántara, lo siento, soy macillo. Última. Me voy al pasillo, pase lo que pase, pero para mí no es ni un percance. Yo la liaba pa' que me tirasen al pasillo solamente porque me aburría dentro de clase. ¡Tiempo! Un fuerte ruidazo para estos cuatro que se le acaban de dejar todo. ¡Venga, un ruido! Muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!